Gran parte de nuestra tarea como enfermeras es dar apoyo emocional al paciente, escucharles sobre todo y luego ayudarle a encontrar salidas, evidentemente a veces somos un punto de conexión. El trabajo que hacemos conjuntamente con ellos, porque yo siempre digo que aprendemos mucho de ellos también, que ellos se llevan de nosotras, de las enfermeras y enfermeros, pero también nosotros nos llevamos mucho de ellos, es una relación muy bonita de ayuda mutua de unos a otros. Sois esenciales porque no veis una herida, una analítica o un pulmón, veis una persona. Gracias. 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 Gracias.